Amigas a la Sáenz de los Wolverines, Ah, ¡gayate! 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 ¡Hole! ¡Vamos a thank you! ¡Gayate! ¡Gayate! ¡Miguis, gracias! ¡Fuera! ¡Aquí vamos! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 2-0 en 2015, a los 10 minutos. 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 3-0 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 en 2015, a los 10 minutos. 4-0 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 en 2015, a los 10 minutos. 5-0 en 2015, a los 10 minutos. 5-0 en 2015, a los 10 minutos. Bien, 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 bien. Piensa mucho, bien, golazo. El colo. Dos pepas se clavó. Siempre en las categorías chiquitas meten muchos golos. ¿Tenés otra remera de que me va ahí? Debe ser dar una gana de escolita. Dale colo, dale colo, dale colo. En colo. Tartar vale el colo. Yo perdí a mi hijo a Ayana. Es un traica el gordo. Si se pudiera venir a jugar a otro club, se va a él. Es un traidor. Terminamos el primer tiempo. Gracias. Gracias. ¡No, no, no! Miren, es de gordo ¿Dónde está el gordo? Perdón que salga del fútbol Pero mírenlo ¿Dónde está? Es un cargado duro Bueno, está bien Yo le enseño el respeto Hay que respetar a los rivales Hay que ser amigos Hay que tener una buena relación Es terrible, Joaquín ¡Suscríbete! Vamos Mejor igual, no paramos en todo el año Yo estaba esperando para descansar Pero como me enteré que arrancaban ustedes, vine ¿Vos sos del hijo de Fer? El que quería el autógrafo ¡Qué lindo! ¿Vos jugaste con la once, no? Él fue con la once también Bueno, tu mamá me dijo que jugaban bien ustedes Contra Inter siempre ¿Cuál es el que más les cuesta? Banfield Para mí no son buenos No, sí que son buenos ¿Todos le tienen miedo a ti? La diecita Todo así No, no Ponele que terminó 4 a 3 o algo así Pero estuvo bueno Íbamos ganando nosotros Nosotros cuando jugamos en la cancha de estos Yo no podía amar Yo estaba corriendo para todos lados Encima en la cancha de estos Estaban ordenados ellos Y encima, viste Saca la pelota Saca el arquero Se la da Lo voy a correr Y le hago pago Se queda ahí Y me sacan amarillo Y lo bueno, Rafael Porque es amarillo Pero también Pasa que a veces Si no los parás así Te meten goles Lo echaron la rueda Estuvo re peleado Ah, sí Lo echaron Y en el último 15 segundos 15 segundos Está bien Cada uno festeja como quiere Vino uno a la edad de nosotros Dijo Y puso así Y empezó a ser que vendió Ah, ¿los cargaba? Ahí nos quedó Y no lo echaron Y no lo echaron Y no lo echaron No 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 Claro Porque no se puede Claro Ustedes siempre tienen que ser inteligentes Si ustedes son muy calentones Ustedes también Hay un juez pelado Hay dos pelados que son malos Este también Este también ¿Cómo no cobra nada? Él cobra un montón ¿El de la colita va a decir que tiene barba? Que tiene una colita Sí No 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 Guarda porque los jueces miran los partidos Sí Él los mira Sí Pero en la policía no cobra nada No No Me puedo ir acordando No 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 Termina Tiempo Y te doy Tranquilo Sí ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Sí No 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 Pero escuchá, los nenes quieren venir a jugar acá, ¿entendés? No es que vos los estás... ¿Los obligan? No. Mirá, de nuestro club, 2014 se lo llevaron a Chichi a Boca. Y se lo llevaron porque se lo merecen, ¿entendés? Pero es así. Él ha ido a jugar a... Chichi es el hijo de técnico, ¿no? Sí. Pero igual no tiene nada que ver que sea el hijo de técnico, él juega bien. Igual cada chilena que hace parece que va a ser bueno. ¿Eh? No, no, ¿sabés que no? Pueden hacer un... No, no, el atlet. No, pero si tiene la atleta de atleta. Yo qué sé, nunca vi la cantita de atleta. Es la viejita. Ah, no, no, no. La tenera como un... ¿2011 sos? No, 2014. La copa de verano. La 2014 sos un entretenido. La copa de verano. Va, sentate, gordo, que me tapás. ¿Por qué? Yo no siempre soy un dedo. ¿Sí? Yo no soy un dedo. Yo entrevisto... A los que juegan bien. No, no, no a los que juegan bien. Pero a los que me gustaron a mí, o que escucho que todos hablan, ¿viste? A veces está toda la tribuna hablando de la persona. ¿Cómo? 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 No, pero el cari es un gran coche. Claro. El cari es un gran coche. ¿Viste que lo había mencionado el Barcelona? Sí. Sí. Una vez lo firmaste a Uri. Sí, a Uri también. Bueno, pero ese día Uri la rompió, la rompió. No sé, ese día metió como siete goles, en serio. El negro también juega bien. Sí, que juega bien. ¿En mi parada la distra se... ¿Qué más puede decir? Tiene huevos, Uri. Y en la 2014, a mí el que más me gusta es la pulga. ¿Qué? La pulga. Porque tiene muchos huevos, se le nota. Es muy enojado. Sí, por eso te digo. Es un tipo, no hay meta. El choncho. Ah, el choncho es un gran. El choncho. El choncho juega bien, pero es muy calentón. A veces te enoja el fútbol. Yo traigo el choncho, claro. Me disculpo por esta nota. No. Guarda, sentate que no puedo grabar vos. Dice, Roberto. Le dice papá y a la gran le dice mamá. Está como chichi. ¿Qué es el chichino? Chichi, cada chichino que hace chichi parece que va a ser un gol. Ese día, vos no fuiste a la final de 2014. ¿Qué bronca? ¿Y en la que chichi? Esta de ahí, se la ganaba, tenía cultural, ¿eh? Tuvieron suerte, nada más. No puedo creer. En una, a uno de nosotros chichi le dice, se para así. Ah, ¿viste? La va a pelear. No, no, pero pará. En una, en una lo codió la pulga primero. La pulga primero, la agarra, pasa y la hace, ¿viste así? Y cuando vuelve chichi se la devuelve. La pulga es terrible. Sí, pulga es terrible, pero eso te digo, me encanta a mí, pero me gustaría que juegue para Tineo, ¿entendés? ¿Quién? La pulga. Sí. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿No soy una bicha? Sí, pero te digo, la pulga es delantero, gordo. ¿No soy una bicha? Sí, sé, sé dónde digo. ¿No invitaron a jugar al gordo en un equipo que dirige el padre? No, eso no hay que decir. No, pero igual no, no es tan relevante ponerlo. Nosotros vivimos a la vuelta de los Juanis, en San Vicente. ¿Cuándo es Juan? Juaní 2014. Bueno, estamos contándole a YouTube donde vivimos, pero ya lo saben ustedes. ¿San Vicente? ¿Cómo? ¿Ustedes los sábados por un lado, a todos, a todos lados? No, no, de allá el Zambi temprano, tipo, ahora a las 11 de la mañana porque como él juega a la una. Ah, pero juega. Sí, sí, él juega, él juega pero tenemos. Sí, obvio. Mi hijo tiene los re huevos, nada más que ese día metió el gol, el primer gol en contra, ya estaba re caliente, lo mandó a cagar al técnico. Sí, igual yo al toque me di cuenta, después míralo el partido, alto partido igual, el 2011 lo rompió. Al toque me di cuenta que eras vos. Bueno, a mí me gusta eso. Igual a veces ponele, ese une con trincante porque a veces tenés el que te aprieta y no te deja jugar así. Ah, Ateneo es algo así, ¿entendés? Que va y te marca y no te deja jugar. ¿Qué? Sin pase. Te deja sin pase Ateneo. Claro. ¿Vos sabés a qué categoría tenés que venir a ver cuando jugamos contra la Sol? ¿La 2010? No, la 2010, no, la 2008. ¿La 8? La 8. Contra la Bayón. Sí, contra la 2008 contra la... Bueno, pero ese ya se retiraron los dos. Mirá, yo les voy a decir algo. Con 2008, la que tendría que haber sido la final es cultural Ateneo, así. El resto no tenía ni huevo para jugar. ¿La 8 la tenés buena? Sí. ¿De qué? Sí, que no, sí. No, la verdad íbamos frente en una final. No, 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 no. El problema fue que jugamos de entrada, viste, a Ateneo cultural. ¿Y vos sabés qué? En octavos, creo, en cuarto. Es que siempre cuando van con la Ateneo le cobran un penal a un hijo. Sí. Siempre le cobran un penal. ¿Al 10? Sí. ¿Sabés dónde le va a tirar? Está re guiño, Alel. ¿Es pedanafa? ¿Van filafa? Sí. No, no, pero vos con la Ateneo, cuando tenés burrito, siempre le paran un penal. Y vos ahora estás sentiéndola ahí, vos estás sentiéndola ahí. Yo también. ¿Vos también? Yo era malo. Ahí está Tiago Serra, que es 2008, de Ateneo. Sí. Después está Pancho. ¿Qué es el polaco? ¿El polaco? ¿El polaco es el arquero, es decir? Él es 2010. Él ahora quedó en Banfield. No, en Ateneo. No, no juega en el club de noche. ¿Grande? ¿Club grande no? Pero porque... Ponle, este año, el año pasado arrancó con un cel. No juega mal, ¿viste? Pero siempre hay que formarse antes de ir a un club grande. Sí, no, no, corre. Además... Yo digo receta de la cantidad de temas. Además que es un tema porque yo vivo muy lejos ahora, ¿viste? Para mandarlo. Pero bueno... ¿Cerca de la cancha de Lavallón? Pará. ¿Dónde está la cancha de Lavallón? En la cancha de Lavallón. ¿Atlético Lavallón? Atlético Lavallón. ¿Ahí cerca de la estación? Nosotros vivimos, ¿que es el principio? Conozco. Conozco, conozco. Mi tía ven, mi tía, mi tía, mi tía, mi tía. Mi tía, mi tía. Mi tía, mi tía. Mi tía, mi tía, mi tía. Mi tía, mi tía, mi tía. La cancha de Lavallón. Yo... Yo... No cerca de las personas. Otra cancha de los años. Yo dije... Yo pensé que ustedes eran de Rica. No. No. Su abuel era de... Brother. Yo de Lavallón. Sí, pero yo no fui a probar a... Yo... Sí. No, no es nosotros, yo con un amigo. Pasa que cuando, viste que ustedes juegan, por lo menos acá cultural, ¿no? Todos juegan en los pases, siempre encuentran la forma de jugar. Y a veces te viene un equipo que es calentón, o que no quiere que lo pases así, y te baja. No les importa ni la amarilla, nada. ¿Qué es la última fecha de mi? ¿Qué es la última fecha de mi? Nosotros. Y nos bajaron 100 puntos de la generación. Sí, está bien. Fue en primera contra un chico, y la roberta de dirigir, y ahora yo no tarde. El primer tiempo, ¿cómo pueden hacer? No, ¿cera, cera, no? ¿Contra guerrita de los estantes? Sí, no. Sí, el primer tiempo. El primer tiempo, ¿no? Si yo metí uno de cabeza, vos metiste... No, este abrazo, pobre. Díganme, si a vos os vale. Díganme, si a vos os vale. Y... Si conmigo le metimos con... Son unas cotorras. No, no paran, me están contando todo. No sé. Todo bien, fall. Un gusto. Me estoy riendo una barbaridad porque me están contando todo Todos los partidos Todos Es muy bueno Es muy bueno Bueno, juega con nosotros en once No le vas a decir a Roberto nada, por favor A ver si lo va a buscar Sí, sí Es muy bueno, es un 2011 Muy rápido, muy rápido Es un crack No, no El nueve recién No, falta encima Igual este sábado ¿Ustedes juegan? No Sí Ah, bueno Igual ustedes arrancan antes porque tienen más jugos No pude Ahora me dijeron que mire al 5 ¿Ese es Berja Figueroa? ¿Ese o lo así? ¿El 7? Ah, se cortó el pelo, pará Ah, no, porque los dos Me dijeron que eso era muy bueno Sí, también el 2 es el 4 ¿Sí? Falta que venga el 2 Escúchame Y acá, acá veo que falta Gio ¿Usted no viene más? ¿Gio? Ah, sí No viene más que la lástima ¿No puede venir hoy? Sí, viene El peticito, bueno, morochito Hoy no lo vi por eso Capaz que alguno se va ¿Viste? Yo no, yo les... Escúchame, ¿qué? ¿Citan? ¿Citan? ¿Se está explodiendo? Pero si está pasando el tiempo Pero no, no, ponele Citan Hoy viene este, este y el otro Y traen todo el equipo Ah, está bien Tengo ganas de decir No, no, pero por videos míos ¿Viste? Que yo... Que yo iba haciendo Y ponele con la 2012 Me pasó de comentar Lo que costó llegar a la copa ¿Entendés? Costó Y... Solo como comentario, ¿viste? Otro gol de chancho Pero... Bueno, pedí disculpas, ¿viste? Más que eso No les grabo más Sí, sí, sí Sí, me da una pena que no, no... Es re feo Porque si no, no piensa así, ¿viste? De cuidarse Es como que... Es como que... Este año le van a querer dar con un caño ¿Me entiendes? Se lo van a hacer adrede Y... Por eso te digo Imagínate venir a jugar Porque él ama el club Y que te rompan la pierna No, 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 no... No, 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 no...